True Seekers True Seekers No hay otro lugar que yo prefiera estar que con los árboles otras plantas los animales y los pájaros una hermosura la galería de arte de Madre Gaya la cual todo el mundo está invitado hoy me gustaría hablarles de las diferencias siete diferencias que hay entre una persona elegida por los más grandes, por Dios por el Alfa, el Omega por el arquitecto universal que las personas que dicen que son regulares o común y corriente hay bastante que ha hablado primero lo primero vamos a respirar elevar la energía elevar la frecuencia elevar la vibración que otra cosa que hacer True Seekers absorberse prana bueno que les quiero decir la diferencia de personas elegidas por el Ser Supremo que una persona común y corriente o regular como quien dice se van a notar esas peculiaridades o sea hay muchísima gente verdad que ya conoce este tipo de casos ya conoce estas cosas y no solo eso sino que oye los elegidos se preocupan por estas personas verdad oye oye mira vamos poder despertar a otras personas verdad poder descubrir ese ser ese rey o reina interna o Dios o Dios interna verdad luchando por tu libertad True Seekers este es el caso de o sea ese es el el propósito de este video entonces un 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 una diferencia viene dado de ahora lo base lo primordial viene siendo el consumo el consumo no solamente de de comida verdad eh sino por lo que vemos verdad lo que lo que oímos el como nos sentimos verdad el como el como dormimos el horario una persona común y corriente eh trabaja ocho horas diarias duerme y come ocho horas diarias se divide en esos tres en esos tres patrones y no solo eso sino que o sea comen comen mucha mucha carne que dicen que es este comida de palabras ciertas dicen que son comida de de ricos esos que viven en la ciudad mayormente y este duermen ocho horas diarias no notan mucho no notan mucho lo que pasa en los sueños no mucha gente ni sueña este hay mucha gente que que ve muchas noticias seguían mucho por las noticias otros ven cosas que no que no deberíamos ver porque eso más bien lleva al espíritu como porno no debería decir eso pero son cosas ciertas es algo duro pero es algo duro y duele pero oye es cierto mucha gente escucha música de de muerte escucha música de 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 matazón armas guerra prostitución droga y a una frecuencia la tal puede hacer daño pues un futuro cercano a la verdad cierta los animales como se manifiestan cuando digo la verdad truth seekers una persona elegida por los más grandes tienen su horario a tal cual porque saben que todo es una ilusión eso que que sucede esa esa jungla de concreto es un es un matrix es una actuación ¿verdad? y tomamos tomamos el tiempo ¿verdad? bueno que también es ficticio hacemos lo que queramos ¿verdad? distribuimos horario si hay que sacrificar eh horas de sueño para alcanzar una meta muy importante se hace comemos frutas y verduras reto de la de la semana vegana truth seekers dieta de base de plantas una semana un reto que hey se eh podrán ver una diferencia ya mucha gente ya lo están notando a los más grandes alfomega dios mismo la mayoría de los elegidos no trabajan ocho horas ya eso es ya este pueden trabajar más o menos dependiendo de eh de que tan duro sea ¿verdad? para alcanzar esa meta que que tanto eh apreciamos que tanto estamos deseando ¿verdad? los elegidos por los más grandes sabemos que empezamos el día sabemos que empezamos el cambio con nosotros mismos y desde adentro se refleja todo todo el exterior todo lo que nos rodea lo cambiamos ok muy fuerte esa True Seekers la segunda la segunda diferencia que tenemos con la gente eh común y corriente con los elegidos viene siendo que la gente común y corriente sigue siguen las leyes tal cual este siguen pueden seguir a ser inorgánicos hasta sin darse cuenta True Seekers y sin cuestionar nada sumiso ahí vamos a seguir las reglas pero algo que algo que implica un cambio algo que es muy es una verdad ¿no? una verdad mira denle like si le si le gusta la verdad ¿verdad? que son verdades que hey si no mira a mucha gente se va molestar ¿verdad? pero es cierto o sea son cosas que uno busca de cambiar pero mucha gente no puede cambiar pues porque están siguiendo un patrón de un patrón en el matrix así sea beneficiar o perjudicial ¿verdad? y mucha gente no se da ni cuenta que es lo más peligroso las leyes True Seekers hoy en día hoy en día pueden pueden haber reglas que se que se pueden quebrar que se pueden romper y todavía conservar una moralidad intacta conservar conservar el espíritu y también hay hay leyes hay reglas la cual pueden solamente no solamente puede ser perjudicial para ser humano sino que también destruyen la moralidad y llevan y se llevan consigo el espíritu de la humanidad muy fuerte ese otro ciclo déjame decir eso de nuevo hay reglas que se pueden quebrar y poder conservar la moralidad pero hay reglas que si se siguen pueden hasta llevarse el espíritu pueden hasta destruirlo como como ser humano y eso hay que tener mucho cuidado ya que por eso por eso que los corruptos existen por eso es que la rebeldía existe pues hay mucha gente que está peleando por la libertad como como los ilustres de del siglo 19 del siglo 18 siempre siempre se han visto ilustres y rebeldes libertadores ok y como Mahatma Gandhi dijo anteriormente no hay no hay una como es no hay que obedecer verdad no hay que no hay que seguir una ley cuando un gobierno es corrupto cuando las leyes por sí son corruptas ok muy fuerte esa eso lo pueden ver en 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 el internet en google eso está en todos lados yo jajaja lo fuerte es true seekers la tercera diferencia la cual de la cual nos hacemos diferencia con las personas regulares y los elegidos por los más grandes true seekers o por el más grande el creador el alfa omega el arquitecto universal es que los regulares mucha gente bueno gente regular o común y corriente true seekers es que llevan una ideología de evolución errónea que quiero decir con esto true seekers evolucionar en realidad no lleva el el tener que comprar una casa el tener que comprar un carro el tener que que viajar a cierto país porque si la idea como tal true seekers el pensar que la evolución del ser humano viene de afuera es erróneo la evolución de nosotros como seres humanos que eso lo saben los los elegidos que la evolución viene desde adentro y lo demás lo demás viene por sí lo demás viene así solo y bueno también con con trabajo duro ¿verdad? con esfuerzo palabra cierta palabra cierta true seekers la evolución viene desde adentro hacia fuera ¿qué quiero decir con eso? que o sea la evolución como tal la base de la evolución es lo que consumimos se pasa eso lo que lo que ponemos en el plato true seekers por ahí se empieza frutas y verduras ¿verdad? ya estamos en una época ya estamos en una época true seekers la cual ya podemos extraer proteína así sea así sea de las frutas y vegetales ¿verdad? como las carnes y entre otras ya hay opción antes true seekers teníamos que sobrevivir el ser humano tenía que sobrevivir tenía que matar otros animales y alimentarse para sobrevivir ahora hoy en día hay personas que hasta dicen oye yo amo los animales pero que nada más ama los perros y gatos pero te estás comiendo una vaca te estás comiendo un pollo te estás comiendo x entonces cuál es cuál es la idea o sea los ama o no te las quieres comer ¿entiendes? así pienso yo se llama los animales mira o sea ok vamos a malos todos no es un problema yo amo los mamíferos los 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 avícolas vea lo que lo que lo que lo que lo que vuelan vea los los marinos digamos esos animales me encantan es más yo sueño bastante que sí con perros canguro cachicamos o armadillo eso me recuerda que yo solía tener un un cachicamo en en mi casa cuando estaba pequeño no sé cómo pasó ahí que el animal entró por mi casa así por patio en mi casa y el pequeño estaba ciego ¿no? cachicamo viejo y lo tuve un rato lo tuve un buen tiempo buenos tiempos entonces como vengo diciendo si la idea de la evolución es eso o sea viene por de adentro hacia afuera lo demás viene así solo tranquilo visitar visitar los lugares visitar visitar sitios alrededor del mundo no hay problema ¿verdad? conoce conoce un país completamente yo estoy haciendo así ahorita yo vine de Venezuela ¿verdad? yo fui creado en Venezuela yo vine para acá ¿verdad? Venezuela yo conocí bastantes estados conocí bastantes lugares conocí gente este he visitado matorrales he visitado el bosque aquí allá playas y he visitado muchísimos muchísimos artes de galería ¿verdad? de madre gallas una preciosura también también vine para Canadá hace 12 años y y empecé a conocer este varios estados por ahora he conocido Montreal he estado en Bradford he estado en en Toronto vivo en Toronto ¿verdad? he conocido Berry son muy preciosos esos lugares este también como pueden ver galerías de arte de madre galla la naturaleza abundante bien adentro de la naturaleza True Seekers vivir la vida como tal vivir la vida mira bueno también yo también pienso que la vida es como un viaje largo ¿verdad? y antes de antes de llegar a la destinación antes de llegar a cierto destino hay un viaje largo y hay que disfrutar el viaje también no tanto como la destinación el viaje también hay que disfrutarlo todo lo he aprendido que mira ya se ha cambiado muchas me ha cambiado la forma de pensar ha cambiado mi forma de ver las cosas entre otros True Seekers fuertes True Seekers bueno la cuarta viene siendo que la diferencia entre las personas comunes y corrientes a las personas que son elegidas a los elegidos viene siendo que mucha gente sumisa que quiere es complacer a todo el mundo para encajar en cierto lugar quieren 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 obtener cierta cosa quieren quieren trabajar llegado cierto posición en el trabajo y tiene que complacer al jefe no está estar ahí con el jefe ay si si los elegidos más bien este sabemos nuestros propios límites sabemos como decir no True Seekers sabemos como tener lealtad con otras personas siendo nosotros mismos también sabemos como obtener fuerza estando solos estando en contacto con la naturaleza y tener mejor conexión que con wifi estar en la ciudad hay wifi aquí no hay wifi pero les aseguro True Seekers que hay mejor conexión muy importante esa True Seekers es estar solo es estar solos la verdad no no es dañino si sabemos cómo aprovecharla la soledad no es dañina True Seekers es todo mayormente ansiedad es es mental muy importante ese True Seekers número cinco True Seekers la diferencia entre personas comun y corriente personas elegidas es que el las personas regulares prefieren estar cómodos prefieren claro prefieren estar cómodos ¿verdad? y pagar cualquier precio por estar cómodos y los elegidos True Seekers estos prefieren estos prefieren la virtud prefieren trabajar duro para llegar a donde están y a mucho mejor para llegar a ser mejores personas estar siempre dando esfuerzo ¿verdad? ponerle dedicación a las cosas y la mayoría sin esperar nada a cambio muy fuerte es True Seekers porque como les vengo diciendo la vida es un viaje largo y hay que disfrutarla siempre van a haber momentos siempre van a momentos fuertes como les vengo diciendo tan alto de tan alto tan abajo ¿verdad? y siempre van a haber leyes de polaridad negativa y positiva eso y nosotros nosotros nos movemos nosotros existimos por estas leyes nosotros nos movemos alrededor de estas leyes no al revés y estos True Seekers los elegidos tienen eso muy en claro y poco a poco trabajan trabajan con esas leyes y evolucionan a tal grado y que las leyes siempre están a su favor una diferencia muy muy grande no está está clavado cómodo todo el día estar cómodo pagar cualquier precio por eso mejor ser virtuoso mejor estar fuerte siempre sano mentalmente físicamente espiritualmente bueno la sexta True Seekers la sexta diferencia entre los los la gente regular a nosotros los elegidos True Seekers es que la gente regular común y corriente tienen que bueno tienen una forma errónea de alabar están alabando a otras personas y a materiales y los los elegidos True Seekers alabamos al creador verdad alabamos al arquitecto de del universo para poder así estar en armonía y siempre ser fuerte siempre ser siempre ser este siempre ser sano estar sano ser fuerte ser poderoso palabras ciertas True Seekers como les vengo diciendo la naturaleza habla por sí sola especialmente cuando yo digo la verdad alabado sea muchas gracias inmenso inmenso ¿qué les vengo diciendo hasta hasta las palabras tienen su fuerza no solamente las palabras sino que también el el pensamiento como tal el pensamiento siempre siempre está ahí este siempre vienen imágenes sonidos tal vez aromas bueno también aromas pero esos son mensajes que transmitimos al resto del universo y la gente regular muchísimo no 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 se dan ni cuenta de eso bueno ahora llegamos a la séptima y última diferencia que tienen los la la gente regular o común y corriente a a los elegidos a los elegidos por el el dios el más grande verdad el alfa omega el arquitecto universal que viene siendo que la aceptación de uno mismo como persona que quiero decir con esto lo la gente regular común y corriente siempre tienen que o disfrazarse de cierta forma o actuar de cierta forma o siempre siempre están insatisfechos con la forma de que se ven con la forma de que lucen o entre otras cosas o sea o también para poder encajar en otra con otra gente que les vengo diciendo que como les vengo diciendo ahora la diferencia con los elegidos es que estos se aceptan a sí mismos tal cual y como son se aman a sí mismos un 100% son un tanto pueden ser pueden ser un tanto egoístas verdad para poder alcanzar su propia su propia misión su propia estabilidad para después ayudar a otros tienen todo en orden verdad así así están acompañados con su tribu o así estén acompañados con su con su hermandad o así estén o así estén solos ya 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 mis chicas 100% aceptándome uno mismo es siempre manteniendo manteniendo la integridad la integridad física mental espiritual palabra palabra cierta se quiere eso eso quiere decir que va a llover más tarde ha estado lloviendo aquí el día de hoy una rafaguita antes de que me puse a a grabar no y como les vengo diciendo o sea cuando empecé a grabar empezó otra vez el sol está brillante bien bonito afuera esta galería de arte madre galla true seekers espero estén gozando del verano que hoy en día está está sabroso eso que se bañan en la playa o eso que están aprovechando la galería de arte de madre galla esos bosques allá afuera que deben ser una preciosidad este y entre otras cosas muy muy importante true seekers bueno este de este lado les voy a poner un un libro verdad la cual habla de temas como este y muchos otros más e es un libro es un libro gratis que yo pongo en en facebook no es es un no es in inoficial verdad dos falsos hacen una dos mentiras hacen una verdad es in inoficial entonces con ese libro van a poder van a poder aprender temas como este y muchos más y poder hacer una ingeniería verdad interna vivir una vida con magia pues porque la vida como tal no es solamente trabajar ocho horas estar en casa ocho horas comer por ocho horas ¿verdad? dormir por ocho horas bueno en realidad estás en casa por doce horas hoy estás comiendo ocho horas y estás durmiendo ocho horas entonces como les vengo diciendo true seekers que pasen un buen día paz paz infinita a ustedes bendiciones que gocen de las promesas de nuestro señor el más grande ¿verdad? nuestro alfa y omega nuestro arquitecto universal que lo disfruten recuerden acéptense ustedes mismos tal cual como son si quieren un cambio de afuera empieza desde adentro porque como les vengo diciendo está la palabra educación que en latín ¿verdad? en latín está dice educari que quiere decir sacar sacar a la luz true seekers también amense ustedes mismos tal cual como son que hay presiones que hay una presión todo eso es mental si estás pensando que estás en una presión todo eso es mental tienes una presión mental y que quiero decir con esto que para salir de esa presión hay que entrar ¿verdad? bueno espero les haya gustado y cuídense chao